Hoy quiero yo fumar, hoy quiero recordar Los que ya se fueron y los que aún están Los que se olvidaron y los que se van Y si un día yo me voy y ya no regreso Prendan uno bueno por mí por favor Pa' recordar la vida loca que tocó Así que no se rasga, traigan mota y equipo